¿Cómo sumar? Son datos. Ok. Pablo Rossi, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muy entretenida la conversación. Pablo, ¿cuál fue tu primer laburo? ¿La pizzería? No. No. No, fue una changa de verano a los 14 años. Cortar y enfardar trapos para un tío que tenía unos lavarropas industriales en su casa y vendía trapos. Trapos para las fábricas. Mirá vos. Y era un trabajo manual, estaba solo en un primer piso, en un depósito enorme y armaba trapos en un cajoncito de madera, pardos de trapos, y los ataba y los dejaba listos para vendernos. Pará. Y escuchaba radio, la única compañía. Mirá vos, sin contar los laburitos que nos encargaban nuestros viejos y hacíamos, por ejemplo. Y quedarse con el vuelto. Yo le encargué durante mucho tiempo a mi hija, que me, cuando era más chiquita, mucho más chiquita, que me caminara arriba de la espalda cuando estaba contracturado. Y le daba unos mangueles. Y mi viejo me pedía que le ilustrara los zapatos. No sabés yo con qué ganas, con qué cariño y con qué expectativas le ilustrara los zapatos. Y además, ¿sabés lo que le hacía mi viejo? Pero eso no me lo cobraba, eso lo hacía yo por amor porque me gustaba. Me pedía que le sacara la pelusa de atrás de... que le pusiera espuma a afeitar y que le sacara la pelusa de atrás de la nuca. Y ahora yo me la saco solo. Pablo, una pregunta. ¿Qué hiciste con esa primera plata que ganaste? Epa. Como era de vacaciones, para mí era disfrute de vacaciones. No le pedía un mango a mi vieja, que de por sí en esa época no estaba muy holgada tampoco. Así que por eso me puse a laburar. Ella no quería de ninguna manera. Estábamos en una situación heavy. Tenía una beca en cuarto y quinto año de la secundaria. Y mi primer trabajo, trabajo real real, fue a los 18, cuando terminé la secundaria, me dijo, bueno, yo te banco hasta que terminé la secundaria. Después vas a tener que estudiar y trabajar. Y entré a trabajar en una compañía de seguro, en la sección cobranzas, el comercio de Córdoba. Llegó Pablo Rossi a cobrar, que la gente se asustaba. Mira vos, llega Pablo Rossi a cobrar aquí con galera. Pablo, primera mirada sobre la batalla política, dialéctica, cultural, entre Javier Milei y Cristina Kirchner. Le has puesto una enormidad de títulos a la batalla. Yo creo que sí que es una batalla política, muy de estos tiempos. A propósito, estoy leyendo el libro que salió en el artículo, en el libro Clarín, entrevistado por Héctor Pavón de Daempoli, Juliano Daempoli, el autor del Mago del Kremlin y de los, digamos, aquellos que hoy, aquellos que hoy tienen los ingenieros del mal, aquellos que hoy tienen la tarea de canalizar la ira. Hoy la política lo que hace muchas veces es canalizar la ira, en su faz competitiva. Cristina, yo creo que hoy, en este tipo de pelea, de disputa verbal, a mi juicio de suma cero, Cristina y Javier Milei están disputando quién tiene el ascendiente sobre el humor social de estos tiempos. Cristina lo hace a la defensiva, ofendido el kirchnerismo por una frase fuerte de las que suele usar Javier Milei. Javier Milei no ahora que es presidente, y eso vale la aclaración, no conducido por Santiago Caputo. Javier Milei fue siempre, de frases fuertes, definitorias, tono agresivo, desde que yo lo conozco y tuvo participaciones en la televisión, salvo aquella primera entrevista que tuvo con Mariano Grondoni y con nosotros. O sea, fue un polemista y es parte de su performance, pero también es parte, los que lo conocemos, sabemos que es parte también de su forma de ser. No hay una estrategia acá. Una frase fuerte la que dijo, ponerle clavos al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. Ahora, Cristina responde ofendida, ahora me querés matar, y después sale con destemplados adjetivos y diatribas contra el gobierno de Milei, anda que no sabés gestionar el Estado. Hay en Cristina un poco de miedo, un poco de impotencia, un poco de frustración y un poco de resentimiento. Porque mientras libra esta batalla dialéctica con Milei, está librando una batalla con los propios. Se le animaron los enanos. Es decir, le están compitiendo en el fuero interno. Si le sirve o no le sirve, Luis, yo no creo que el presidente haya pronunciado esta frase con especulación política. Es lo que piensa. Lo dice de esa manera. Estaba leyendo recién en títulos internacionales un insulto de Donald Trump a Kamala Harris. Anda a trabajar que nunca trabajaste en tu vida. Estamos hartos de vos. Son tiempos de una verborragia política, muchas veces sacado de la violencia verbal de las redes, que construye de esta manera. Y termina generando impronta en gobiernos muy similar a lo que son las batallas verbales en las redes. Es el tiempo que nos toca. Me preguntan si me gusta o no. No me gusta, pero eso no importa a nadie. Es lo que hay. Bueno, está buenísimo. Lo que acabo de decir Pablo, mirá que nosotros es la primera vez que hablo de esto con Pablo. Yo, naturalmente, separo en mi laburo y en mi vida lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta de lo que yo pienso, describo como en la lista. Porque primero nos toca analizar, ¿no? ¿Qué te toca? A mí me toca analizar. Mi primer análisis es que Milley habla, siempre igual, hace tiempo, pero habla como habla mucha gente en la calle. Y expresa y es apoyado porque hay incluso, no solamente la que se identifica porque habla como Milley, sino porque mucha gente quisiera hablar como Milley y no puede porque es más educada, más elegante o porque no le sale, porque no quiere pelearse con el tipo que tiene enfrente. O la tipa que tiene enfrente. Ese es mi primer análisis. La pregunta es si me gusta o no me gusta. Y dice, bueno, después yo digo, como dice Pablo, ¿y a quién le importa si me gusta a mí o no me gusta? No es tan relevante que a mí me guste o no me guste. ¿No, Gustavo? No, ya. No, no, y como te decía antes, me parece que los datos más relevantes pasan por todo el costado. Y de las cosas que estaba diciendo Pablo, a mí me interesa mucho la dificultad novedosa que tiene Cristina Fernández de Kirchner para alinear a la tropa. Y un poco es consecuencia de ella misma, digamos, ¿no? Vos pensá que una de las dos personas que estamos hablando es una persona que considera que si un recontraaliado político, como Kicillof, no dice expresamente que quiere que ella sea la jefa suprema del peronismo, entonces se está revelando y está prácticamente Judas, un traidor. Es como una cosa muy demencial. Pero agrego y lo dejo a Pablo porque es su momento, ¿no? Bueno, pero aún en ese lenguaje un poco fuerte, algunos dicen exagerado, agresivo, de mi ley, hay un análisis político. ¿Sabés cuál es el análisis político? Que hay una parte de este país que no quiere que vuelva más el kinerismo, que es igual al populismo, al peronismo, al que te venden papelitos de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un análisis político, ¿no? Sí, totalmente. Yo estaba buena en la dialéctica que hacemos entre los tres. Lo que yo le agregaría, sí, Luis, acto seguido, el punto seguido en que coincidimos que no importa tanto si nos gusta o no nos gusta, sí hay un marco que ha cambiado y que es el de lo políticamente permitido en el diálogo, en la conversación pública. A mí siempre me gusta esto que los norteamericanos armaron, ¿no? Como el concepto, la conversación pública, ¿no? Que es el diálogo entre el poder, los medios de comunicación, los empresarios, la sociedad. Entre todos se hace una conversación pública. Bueno, eso ha cambiado. Lo único que sí me preocupa, más allá de que a mí me guste o no me guste, y creo que le debería importar a todos los actores, es si el lenguaje verbal de las redes después termina permeando, por ejemplo, en violencias terrenales, físicas, claro, si del dicho se pasa al hecho, ¿está claro? Porque Twitter es el reino de los machos de Twitter, ¿viste? En Twitter somos todos, en muchos casos nos animamos, digo en un concepto global, a mí tampoco me gusta hacerlo ni siquiera en Twitter, pero se ve, ¿viste? Que hay una efusividad, hay un lenguaje barrabrado en Twitter, hay como un ánimo de batalla muchas veces permanente. El tema es que eso se traslade a la realidad. Y eso es lo que temen todos, lo temen en Estados Unidos, lo temen en Europa, es un signo de estos tiempos. Eso sí es importante. Se pueden, digamos, como que hay códigos. Bueno, esto se dice en Twitter, pero después no lo tenés a Milay persiguiendo con los organismos del Estado, de inteligencia, a periodistas o a opositores, que es lo que hacían los dictadores de vieja clase, ¿no? Él reivindica su derecho a contestar en la forma en que cualquiera de nosotros puede hacerlo o en la forma en que lo hacía cuando no era presidente. Y yo creo que eso es válido. El punto es luego, si después de ese tono de injurias que van y que vuelven, la política puede en paralelo construir. Porque hay un punto en donde te tenés que juntar y sumar voluntades. Mientras tenemos un presidente que contra Cristina hace eso, esta noche se junta con cuatro gobernadores, a los cuales le va a agradecer la ayuda para aprobar una ley, pero también le dirá que hay una hoja de ruta. Es un juego siempre caminar sobre el precipicio, ¿no? Pero de mucho riesgo. Pero los políticos hoy, muchos de los que triunfan y cabalgan estos humores sociales, apuestan a eso. Doble contra sencillo a todo. Y esto es lo que me parece que está haciendo Milay. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo ha hecho, tiene estas diatribas públicas, ha puesto en persecución muchas veces a periodistas, a empresas, ha hecho cosas terribles, ha incitado a violencias, siempre lo tenemos, es válido recordarlo, ¿no? Cristina desgarrándose las vestiduras, cuando propició, ámparó, o al menos nunca se espantó, de los juicios públicos en la Plaza de Mayo, a periodistas, a empresarios, a todos los que no pensaran como ella. Pablo, nos vemos esta noche, ¿sí? Listo. Abrazo muy grande, Luis. Pablo Rossi, interesante siempre hablar con Pablo, ¿eh? Y laburante, me gusta, ¿eh? Laburante, pa, 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 pa. A los 14 años lo hacían laburar, ¿no? Exactamente. Y ahora lo hacemos laburar, ¿no?